Gracias a sus colaboradores, compañeros de trabajo de gobierno, clientes, los cuatro clientes que en el día de hoy ya se hace realidad, un programa que anunciamos el primero de julio en la Asamblea Nacional. Allí hablamos de una primera fase del Plan de Recuperación Económica y en el primer anuncio que hago yo ese primero de julio en la Asamblea Nacional, es un informe a la Nación, yo le llamo rendición de cuentas, el primero de los doce, hablo de la primera fase del Plan de Recuperación Económica, fue casualmente este. Si ustedes se dan cuenta, allí hablé, uno fue Banca de Oportunidades y allí mencioné que ese era un proyecto para microemprendedores que va de 2.000 a 5.000 balboas, crédito sumamente blando y a 84 meses. Y ahí anuncio yo ese primero de julio que Banca de Oportunidades iniciaba el lunes 3 de agosto de este año. Y hoy es lunes 3 de agosto. Y aquí estamos cumpliendo, como me han enseñado, que lo que uno se compromete tiene que cumplirlo. Hoy 3 de agosto inició, tal como lo dije y lo repito de nuevo, la Banca de Oportunidades. Y yo me siento muy satisfecho y agradezco el gran esfuerzo, tanto del Banco Nacional como de la Caja de Ahorros, como ANPIME, que en equipo hoy se inicia este proyecto muy bonito. Yo quisiera, antes de finalizar, hablarle un poquito sobre cómo se fue construyendo, diseñando esta primera fase del Plan de Recuperación Económica. Y yo lo pongo de una manera sencilla. O sea, imagínense un triángulo, una pirámide. La base de la pirámide, de esa primera fase del Plan de Recuperación Económica, que es la base grande, son los microempresarios. Gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias por este país. Gente como ustedes, como estos cuatro que he visto y como hay muchos en el país, que día a día se levantan como emprendedores, como microempresarios, a hacer las cosas bien, de la manera correcta. Y en esa base de ese plan están, sí, los microempresarios. Están también el programa de Capital Semilla, que se está ampliando ahora de mil a dos mil. El proyecto de ley está en la Asamblea. Y ahí en esa misma base también están los pequeños productores del país. Y de ahí vamos entonces a la mediana empresa, los medianos empresarios. Y de ahí pasamos nosotros al fortalecimiento del sistema financiero del país. Una parte, recursos importantes, porque a través de la banca se presta. Pero también en ese programa hay un recurso para crédito de actividades económicas también importantes que generan empleo. Y está el esfuerzo a través de ProPanamá de ir a buscar inversiones directas extranjeras. O sea, que es un plan que se diseñó de manera integral. Pero inicialmente la base, lo que nos sostiene a nosotros, son gente como ustedes. Gente como ustedes. Así como están ustedes aquí, estuve el viernes en Coclecito, apoyando también a los microempresarios, a pequeños productores, con entusiasmo, animándolos. Y el jueves pasado estuvimos en el Valle de Tonosí, también, ya entregándole los cheques de lo que anuncié el primero de julio. Entonces, yo me siento muy satisfecho. Estamos viviendo momentos, el mundo está viviendo momentos muy difíciles. Muy difíciles. Una catástrofe enorme. Yo aprovecho que veo cámaras, medios, para decirles, he leído muchos artículos. Y artículos de instituciones científicas importantes. Y cuando comienzo a leerlos, del CDC, del COC de Alemania, o el Weizmann de Israel, de diferentes instituciones que tienen mucho respeto al tema científico. Al final, te hablan de la importancia, y lo voy a mencionar, de la mascarilla. Nada la reemplaza. Nada reemplaza mascarilla. Nada reemplaza el distanciamiento, que para nosotros los panameños se nos hace difícil. A mí se me hace difícil. Tengo que estar, hey, distancia. Si estoy en el interior, la distancia es una vaca o dos terneros. O sea, se nos hace difícil por la cultura de nosotros. Pero es mascarilla, es el distanciamiento, lavarse las manos. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a poder ir avanzando hasta que se tenga la vacuna. Mientras no se tenga la vacuna, no nos echemos cuenta. Esto es convivir con el virus. Y estar siempre pendiente. Lo bueno, y lo he mencionado ya en varias partes, es que ya podemos estar hablando de vacunas. O sea, se ve una luz al final del túnel. Imagínense, a siete meses del primer anuncio de un caso positivo en China, que fue el 2 de enero, nosotros y el mundo está hablando de vacunas. Y eso es importante. La vacuna más exitosa, más rápida, creo que duró cuatro o cinco años, que fue la de la papera. Entonces, hay algo de esperanza. Lo que sí tenemos que hacer es cuidarnos. Cuidar a los adultos mayores. Cuidar a esos adultos mayores que tienen riesgo, que son hipertenso, que están pasados de peso. Hay que cuidarlos. No podemos perderle el miedo a este virus. Y yo estoy en un área, nosotros estamos en un área ahora mismo, que es una de las áreas más críticas del país. Esta área de por aquí, la 24, Tucumén, o sea, tenemos que cuidarnos. Y tenemos que hacerlo en equipo. Tenemos que hacerlo en equipo. Yo voy a reafirmar hoy lo que sentí cuando, y lo dije en Coclecito, cuando la Cámara de Comercio de Panamá nos dice, vamos de frente. Pero de frente, ¿cómo? Juntos. Estamos dispuestos como empresarios, como miembros de la Cámara de Comercio de Panamá, a apoyar y hacer un frente común. Eso, en el caso particular mío, como presidente de este país, el mensaje fue enorme, fue positivo. Este miércoles lo estoy llevando al presidente, al nuevo presidente de la Cámara y al presidente saliente, a San Miguelito, para que vean cuál es el proceso de trazabilidad en el distrito. Entonces, yo aprovecho, cuando tengo este tipo de eventos, no solamente hablar del evento, sino hablar de otras cosas que quiero mencionar y aprovechar para aprovechar la coyuntura. Si es que, una vez más, yo lo felicito. Oye, ¿dónde está la pipona? ¿Se sentó? ¿La encinta? Ok. Perfecto. ¿Qué haces ahí sentadita? Quiero aprovechar, una vez más, para felicitarlo, agradecerle a todo el equipo, a los colaboradores. Sin ustedes, difícilmente pudiésemos estar hoy, lunes, 3 de agosto, tal como se me comprometí el primero de julio, estar aquí, dando inicio a un programa tan lindo como este. Muchas gracias. Gracias. Gracias.